Hola, mi nombre es Ernesto Asnager, soy músico, guitarrista y quiero saludar al órgano de UEF por este aniversario. Voy a responder al cuestionario. La primera pregunta, que fue lo último que hiciste por primera vez, fue tocar como solista de una orquesta. Fue este año, 2022, participé de invitado como solista en la Orquesta de Música Nacional, Juan de Dios Filiberto. Me encantó la experiencia. La segunda pregunta es, ¿qué usabas hace 20 años que ahora no? Usaba zapatillas sin plantillas. Podía usar calzado sin usar plantillas, no lo puedo hacer más, más o menos desde hace unos 20 años. Tengo pie plano y me trae muchísimos dolores. La espalda, la cintura, extraño mucho poder usar calzado sin plantillas. Y la última es, ¿qué fue lo mejor de estos últimos 20 años? Bueno, no cuento el nacimiento de mi hija y de mi hijo, eso se sobreentiende que es por lejos lo mejor. Pero sin duda en este periodo lo que siempre me pone muy feliz y lo que considero que es lo mejor es poder seguir dedicándome a la música, que es la profesión y la actividad que amo, sin tener que pensar en otras actividades para solventar esa pasión que tengo. Les mando un abrazo grande y por muchos aniversarios más.